Todos se refieren a Pedro Sánchez, tanto Goldo como Aldama, como el Uno, y obviamente estamos hablando de un nivel de negocio y de conexiones con Venezuela que difícilmente se pueden dejar a un lado de Pedro Sánchez. Prueba de ello, obviamente, es el famoso mensaje de José Luis Ábalos en el que informaba a Pedro Sánchez de que iba a viajar Delsi Rodríguez y él da el aval. Dice, bien, obviamente, a pesar de este mensaje, Pedro Sánchez a día de hoy sigue negando que Delsi Rodríguez visitara España a pesar de que estuvo Delsi Rodríguez reunida con Ábalos en el aeropuerto de Barajas. Pero luego también hay otra parte importante, Carlos, que es la que tú has ido publicando en Libertad Digital y que me parece que es una de las grandes incógnitas y misterios de esta historia, que es Villa Delsi. Es decir, como has publicado, de repente hay una casa reservada en Velázquez, en una zona de lujo de Madrid, para Delsi Rodríguez, que la reserva Víctor Daldama, y lo que has publicado en las últimas horas es que de esta reserva tenía conocimiento nada más y nada menos que el número dos del Ministerio del Interior. Por cierto, Miguel Ángel Cargo, que en aquel momento era jefe de gabinete y también ha sido aupado. También ha sido premiado. Es que todos los que están implicados en la trama han sido premiados. ¿Quién los premia? Solamente los puede premiar uno. Los altos cargos son altos de confianza directa. ¿De quién? Del presidente del gobierno, obviamente. Bueno, como fue premiado también, a pesar de que lo ha negado el director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, que se defendía de forma muy brava en el Senado diciendo que él tiene una carrera, etcétera, que él ha vuelto a hacer lo que hacía y tal. Pero la realidad es que, después de que Coldo le señalara como el filtrador de la investigación, ha sido enviado a un destino dorado, la Embajada de Estados Unidos en España, y ahí está. Y en referencia a lo que comentábamos de Villa Delsi, obviamente esta información que has desvelado plantea una gran incógnita. ¿Realmente Delsi abandonó, como nos dijeron, España en el mismo avión en el que llegó aquella famosa noche después de reunirse con Ábalos? ¿O bien se quedó de forma secreta unos días o unas horas en España, en Villa Delsi, en esa casa que le había alquilado Víctor Daldama? Porque no podemos asegurar que se fuera al 100% Delsi Rodríguez en ese avión, y desde luego el hecho de que se comunicara incluso al actual número 2 de Interior que iba a estar esta mujer ahí, nos da cuenta del grado de implicación de varios ministerios en la visita de Delsi, no solamente de Ábalos, sino que también estamos hablando del Ministerio del Interior, y que obviamente había una preparación bastante planificada ya de la visita de Delsi y del alojamiento de Delsi.